Con el gordo Si supieras que eres más peligroso Darías la cara, mentira, defecto Solo eres Con el muerto, justo bajo el reto De esta fecha en mi vida Me traigo a la fecha en mi vida Por lo mejor, tú eres muy al lado Si supieras que eres más peligroso Me traigo a la cara, mentira, defecto Todo está esperado, sin nada que esperar Todo está alejado, puede rellenar Hoy 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 No Hoy 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 ¡Gracias!